buenas aquí tenéis el formato cómo cambiar el cassette en este caso lo voy a cambiar de una rueda a otra porque esta rueda ya está dando muchos problemas y qué es lo que hay que hacer o hay que poner un bloqueador de cadena que existe o si no están este tipo de bloqueadores que están del 10 y el 12 y el 11 y el 13 que se ajusta siempre en nivel del segundo número del segundo piñón que normalmente tendréis un 12 o un 13 vale en este caso qué es lo que hay que hacer pues una vez puesto se fija con este piñón con este bloqueador hacia abajo estamos apretando hacia abajo y con la otra mano veis como lo mueve hay que aflojar con la llave inglesa es así de fácil entonces habrá un momento que haga el juego y ya está así se desbloquea y entonces empezará a girar esto de aquí desbloqueará el aro que está detrás del piñón y ya podremos sacar el extractor de piñones que hay que ponerlo primero y podremos sacar el cassette una vez que hemos hecho el juego se ha aflojado hasta de aquí con lo cual ya sabéis sacamos uno en este casado hemos sacado el de 11 sacamos el de 13 y luego ya ha de salir el cassette en terreno que en este caso es shimano y encaja por bueno pues ya sabéis los diferentes agujeritos que hay que hay uno muy grande y otro sobre todo que marca la referencia para introducir los cassettes en shimano es el pequeño pues sacáis todo el casete para limpiarlo que bueno tiene un poco de mierdecilla pero ya lo limpie o si no para cambiarlo en este caso de rueda bueno de llanta bueno para ponerlo ya sabéis veis aquí está el pequeñín de todos en la referencia lo cual tenemos que coger en el casete y buscar dónde está el pequeño lo hemos puesto arriba pues aquí el pequeñín está arriba veis más o menos ahí está aquí está y entra veis la referencia yo siempre cojo el más pequeño de todos para entrar exactamente igual ahora en este caso como sabéis os comentado antes tengo un 13 y un 11 de más pequeños busco el pequeño aquí está el pequeño se ha movido un poco y tiene que encajar al revés el 13 ahora busquemos el pequeñín en él aquí lo tenemos aquí arriba de 11 ya se encaja ahí están ya están puestos y nos falta el cierre a partir de aquí aquí ya no necesitamos el freno una vez hemos puesto la rosca aquí directamente es poner la llave que compra que gira 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 veis ya hemos apretado así esto está apretado a mano obviamente pues como sabéis pues hay que darle hacer un poco de fuerza poniendo la llave inglesa y le damos un paro tres de vueltas y ya la tendremos apretado con el casete ya listo lo que se comentaba hemos apretado con la llave inglesa esa gira el casete ya no se mueve no sale la rosca ya está apretada y ya lo tenemos listo para ahora poner ya directamente el eje y bueno poner la la cámara y el neumático y tener el cambio de rueda ya listo para poner la rueda nueva